Vimos jugadas con bastante peligro, con mucha habilidad de parte de los integrantes de los Tigres, pero ahora se pone la cosa un poco más complicada, casi de igual a igual. Con la doce viene solo, viene el disparo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Eso, ¿verdad que es? El nueve lo hizo, tocaron muy bien la redonda, nada que hacer el arquero Turpo. Y se pone arriba, señoras y señores, Espor Adriano de Coaza, frente a Selva Azul, los Tigres de Ayapata. El servicio de esquina que le favorece al representativo de Espor Adriano. Con las imágenes de Rosbell y Nimia, viene la pelota en el área. Saldrá desde el fondo Turpo, allá viene, atención, con los apuntes de Miguel Ángel Núñez, con Miguel Ángel Calcina también en la transmisión, con John Errimachi. Cuidado, Pollo Kelly, disparo, gol, 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 gol. ¡Gol! De Yulinho Benítez, el 10, que se encuentra el globo que había pegado muy bien. El jugador Pollo Kelly, el rebote lo aprovechan bien y se marca el empate, Miguel. El emparejado, el compromiso, uno por uno, se ha pedido minuto, aprovecharon muy bien los muchachos de Selva Azul, los Tigres, para conseguir la pariedad en el marcador. Uno por uno el compromiso hasta el momento, hay todavía mucho pan por rebanar en esta jornada deportiva. Bonito encuentro el que estamos disfrutando hasta el momento. Se mueve, mueve la pelota en Pereira, Benítez, ahora Roda llega, el globo para que vaya a Turpo, pelotazo largo de arquero a arquero, Johan Quispe para la salida, el globo lo tiene inmediatamente, atención, el reventativo, aquí se viene a la carrera, cuidado, Velázquez, el disparo, gol, gol. Es por Adriano, apareció Ronaldinho Ramos, tuvo que empujarla nomás al fondo de las mallas y decretar, señoras y señores, el segundo del encuentro deportivo para su equipo, arriba es por Adriano por dos goles a uno. Será servicio lateral, Pollo Kelly que cobró, la perdieron Reyber Ramírez, la va a tocar, va a llegar el disparo. ¡Oh! ¡Eso, Velázquez! Acaba de desperdiciar una bonita oportunidad, Pereira, Pereira en el área, Pereira viene el disparo, Pollo Kelly. ¿Cómo llegó Velázquez para salvar su valla? Le va Pollo Kelly, salió de uno, toca la redonda, va a venir el disparo. Gol, no llegó a ingresar, pegó en el traizaño, la pelota pica afuera y en servicio de tiro de esquina, atención. Aquí se viene, atención, Ronaldinho Ramos, la pelota la recuperaron, sin embargo, Benítez, 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 toca la redonda, llega Ronaldinho al borde del área, golazo, 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 gol. Gol, de los Tigres, David Rodallega, sacó un furibundo fierrazo con pierna izquierda, nada que hacer Johan Quispe y las cosas como al inicio. Se puso un mucho más intenso, los dos regresaron rapidísimo con hambre de gol y lo habíamos visto a Rodallega ya en los minutos previos, sacar potentes remates, le pegas con las dos piernas, potentes remates desde la mitad del terreno de juego y este termina simplemente venciendo a Johan Quispe que se convierte en un espectador más. Ahí están, todo, es por Adriano sobre campo contrario, fierrazo, la respuesta del arquero, nuevamente, y ahora Rodallega para contra Rodallega, salió bien, Ronaldinho, ahora Ronaldinho Ramos que la tiene, se va Ronaldinho, atención, lo marcan de cerca, no pasó nada. Vamos con usted, Jesús. Correcto, tenemos que agradecer a Sociedad Minera RC, Rafael Juli y Carmelo Montura. Qué partido que hemos vivido, esto se va a definir en penales, señoras y señores, atención, cuidado, vamos a ver, si es que ya todo va quedando listo, ahí está Johan Quispe, vamos a ver, cuidado, ahí va a ir, por favor, atención, amigo, si aquí viene para pegarle a la ronda va a ser el 10 Benítez, se dio el orden, gol, 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 de los Tigres se pone arriba en el marcador, pero Reyber Ramírez tendrá la oportunidad de empatarlo. Atención, vamos a ver, ahí está el arquero, Turpo, parado frente a Reyber Ramírez, Ramírez le va a pegar, Friarrazo, gol, 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 es por Adriano, y ahora Roda llega, con pierna izquierda le va a pegar, Roda llega, se dio el orden, gol, gol, gol de los Tigres, dos por uno el partido, aquí va Ronaldinho Ramos, señoras y señores, para pegarle a la redonda, bailote a Turpo, Ronaldinho Friarrazo, gol, 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 gol cuadrándose más, acomodando, en el arco, se dio el orden, viene, disparó, atajó, atajó, atajó Johan Quispe, y la oportunidad de ponerse, de clasificar a la siguiente instancia, atención, es por Adriano, con Edson Velásquez, el 9, se dio el orden, viene Velásquez, toma impulso, viene el fierrazo, atajó, 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 señoras y señores, empatados, uno ahora, uno cada uno, uno cada uno, y el que falla, bueno, se acabó, para el que pierde, bueno, vamos a ver, y ahora, Pollo Queri, frente a Johan Quispe, se dio el orden, Pollo Queri, gol, gol, de los Tigres, va a ir ahora, Edwin Alejo, camiseta, número 10, en la espalda, le va a pegar a la redonda, Turpo, 1-1, atajaron los arqueros, ¿no? y ahora, vamos a ver, Alejo, para pegarle a la redonda, se dio el orden, ahí está, Turpo, está bailoteando, señoras y señores, va a venir el disparo, atajó, 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 Turpo, los Tigres, los Tigres, clasifican a la siguiente instancia, será para la próxima, es por Adriano, que había hecho bien las cosas, que había hecho bien las cosas, lindo partido, que tuvo una definición infartante, la definición de los tiros penales, finalmente, termina siendo algo que no queremos todos, que queremos simplemente ver que se resuelva dentro del terreno de fuego, Selva Surrio, los Tigres, continúa en carrera, una breve pausa, luego estamos con el siguiente compromiso, Amén.